Continuamos, proseguimos con el espacio de desayuno musical a través de la FM 107.5. Recuerde que la 107 es una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Hoy contamos según el calendario a 22 de enero del año 2024. Kelvin Martínez en los controles, más temprano Eduardo Mecido y quienes hablan Franklin Cordero, damos los buenos días a nuestro compañero de labores, Vladimir Martínez, y de paso también a nuestro invitado, el ingeniero Dolores Núñez, presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno PRM. Muy buenos días. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días a todos los demás integrantes y al presidente provincial del PRM que nos acompaña en este día. Quiero pues dar las gracias a Dios que una vez más estamos acá en esta tribuna de información como todas las mañanas, pero no puedo empezar esta entrevista sin antes saludar al amigo Tony Sedano. Tony Sedano y su esposa, Hany, que viven en la calle Segunda, un colmado que ellos tienen ahí, próximo a la casa de mi hermano Fernando Gómez. Tony Sedano. Tony Sedano confiesa, saludos y bendiciones para él, confiesa que escucha este programa Franklin todos los días. Saludos para él y su familia. Pidiéndole dos galletitas de chocolate. Él le escuchó mi voz y me reconoció. Así que bendiciones para Tony Sedano, su esposa Hany y su familia. Gracias por la gentil sintonía. Adelante, Franklin Cordero. Periodista. Profesor Eduardo Mecido. Bien, ya son las 8 y 18 minutos de la mañana. Tenemos aquí al ingeniero Dolores Núñez, quien es el presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno, aquí en la provincia de La Romana. La Romana, el pasado sábado 20, hubo un recorrido, una caravana extraordinaria, de manera simultánea, en la provincia de La Romana completa. Y ahí vamos, vimos cómo el pueblo se manifestó y vamos a ver, vamos a escuchar los detalles de todo el recorrido que se hizo en el día de ayer. Y quienes estuvieron aquí acompañando a La Romana desde la alta instancia del PRM en Santo Domingo. Buenos días, General. Bueno, buenos días, Eduardo Mecido, buenos días a Vladimir Martínez, buenos días al amigo Kevin, buenos días a mi compañero y mi gran amigo, ese gran periodista Franklin Cordero. Mejor informado de la región este. Un gusto de estar con ustedes. Tal y como tú planteabas, Eduardo, el pasado sábado nosotros, el Partido Revolucionario Moderno a nivel nacional, simultáneamente se realizaron 158 caravanas en los 188 municipios. Wow, 158 caravanas. Y 235. Trabajazo. Y 235 en los distintos municipales. En el caso específico que nos compete a nosotros, aquí en la provincia de La Romana fue algo grandioso, dimos una demostración realmente de que los candidatos y candidatas del Partido Revolucionario Moderno están muy bien posicionados. En el caso específico aquí del municipio de Cabecera, el compañero Eduardo Query Metiviel. En el caso de Guaymata, el compañero Andrés Valdés. En el caso de Villermosa, el compañero Eduardo Familia, cariñosamente Quiquilo. En el caso de Comayaza, la compañera Leticia Hernández, que nosotros estamos seguros que es la próxima alcaldesa. Y en Caleta, el compañero arquitecto Turi Reyes, también fue algo grandioso y majestuoso. Yo pienso que las calles de la provincia de La Romana, las calles de la ciudad de La Romana y en todo su territorio, dieron un efusivo abrazo, un efusivo saludo a lo que es la dirigencia del partido, a lo que son los candidatos y candidatas. En los diferentes territorios tenemos planchas bastante buenas, con una constelación de estrellas de candidatos y candidatas regidores, que eso es extraordinario. En el caso específico de aquí, en el municipio de Cabecera, en Guaymata y en los demás territorios. Pienso que lo que pasó el pasado sábado indica que realmente el partido revolucionario moderno, como partido, está muy bien posesionado. Y además, los candidatos y candidatas que llevamos en la boleta municipal también están muy bien posesionados en estos momentos. Tú, Deney Cabrera, aquí en La Romana. Sí, así es. A mí me preguntaron, Eduardo, ¿y es el presidente que está aquí? Me preguntó un señor que estaba parado ahí, porque la cantidad de gente que había aquí y aquí adelante, en el toro, frente al toro, era inmensa. Y yo dije, no, no, el presidente no viene. ¿Qué no? Pero me dijeron que el presidente estaba ahí. Porque es toda esa gente. Regularmente la cantidad de personas que se aglutinan para una escaravana, es cuando el presidente estaba ahí. Y parece increíble. Mire, yo que iba en una camioneta junto con Felipe Jón, pude notar que desde la calle, desde los hogares y la orilla, en las aceras, había gente, señores, nadie le quita el triunfo a Dios y a Dios. Solo Dios. La gente decía, no hay cuatro más. Solo Dios. Solamente Dios. Y yo estoy seguro que Dios está acompañando. Sí, ciertamente con nosotros estuvo el compañero ministro, José Leonel Cabrera, cariñosamente Nene, ustedes saben que Nene Cabrera tiene las tres provincias de la región Este Yuma, la Romana, la provincia de Altagracia y la provincia de Santa Cruz del Seibo. Él nos acompañó específicamente, comenzamos en Guaymante, con la argumentación del candidato alcalde del partido de la liberación americana. Ajá. Pasó a formar fila y apoyar la candidatura del compañero Andrés Valdés en el municipio de Guaymante. Hay una serie de compañeros y compañeras más que se unen a ese... Le dieron un palo. A ese gran acontecimiento. Lo que va a pasar allá... Un palo acechado. Lo que va a pasar allá el próximo 18 de febrero, nosotros entendemos que va a ser grandioso, nosotros entendemos que hay una dirección, hay un equipo ahí que está trabajando día y noche y entendemos que el empeño, el entusiasmo y el carisma del compañero Andrés Valdés va a influir bastante para ese gran triunfo. Específicamente en el municipio de Villahermosa, ahí se hizo una fragmentación de unos otroras dirigentes del partido revolucionario dominicano, ahí se lamentó la presidenta de las mujeres, el presidente de la juventud, el director de organización también del otrora partido revolucionario americano, ahí también hicimos esa fragmentación, luego nos trasladamos al distrito municipal de Cubayaza, ahí sí le dimos un palo duro. Yo creo que el otrora PRD, Miguel Valgas, en la provincia de la Romana tiene pocas cosas que buscar y en el país. Mire, ahí se juramentó una amiga, una compañera de Milio de la Batalla, una persona que yo la admiro, la quiero, compartimos muchos años juntos, y con el otrora PRD, la compañera Almeria Martín, que era la presidenta del distrito municipal de Cubayaza. También se juramentó el compañero secretario general, bueno, se me escapa el nombre, pero también Isidro, Isidro, correcto, el compañero Isidro, Isidro Castillo, que es el secretario general del distrito de Cubayaza, también juramentamos el exalcalde también de la otrora PRD, al compañero Oscar Solano, que también vino a pasar filas con el partido revolucionario moderno, y específicamente trabajar día y noche para nosotros ganar ese territorio y convertir a la compañera Leticia Hernández, la próxima alcaldesa del distrito municipal de Cubayaza. En Caleta ni hablar, hubo también, aunque no hubo argumentación, la estamos manejando para este fin de semana en el transcurso de la semana, una gente que viene a acompañar al compañero Turi Reyes, ahí se está haciendo un gran esfuerzo también, el compañero Turi Reyes, con sus candidatos a reedores y reedores, están tirados a la calle, y nosotros entendemos que ese es un triunfo que no lo vamos a anotar, Dios mediante, y quiero hablar específicamente del municipio de Cabecera, aunque nosotros, con el cúmulo de compromisos y responsabilidades que teníamos en la provincia, ya teníamos que ir a programar a esos nuevos compañeros que llevaban a nosotros, y llevamos un poco tarde a lo que es la marcha caravana del municipio de Cabecera. Pero lo que yo vi en los videos, lo que me han comentado, en ese arranque, en ese inicio, en el boulevard, precisamente en el toro, eso fue señores brillantes, eso fue extraordinario, el gran trabajo que hicieron los candidatos a reedores y reedoras, los presidentes zonales, la dirección municipal, el compañero Eugenio Sedeño, quien está fuera del país, que salió antes de ayer, realmente fue algo grandioso, se hizo un gran trabajo, y dimos la demostración de generalmente el partido, revolucionario moderno, está presto y listo para ganar en los cinco territorios que conforman la provincia de la Romana. Nosotros entendemos que el gran trabajo, el gran apoyo, el gran esfuerzo que está haciendo nuestro candidato al alcalde aquí del municipio de Cabecera, el compañero Eduardo Queri Metiviel, quien transformó a Caleta, ahora queremos que nos permitan que le demos la oportunidad a Eduardo Queri Metiviel para transformar lo que era el municipio de Cabecera, lleno de basura, las calles todas, no se pueden transitar por los hoyos, que aprovecho y aprovecho para informar que ya en esta semana, ya en el municipio de Villahermosa, creo que de martes a miércoles también comenzamos aquí un programa de bacheo y apartado, dirigido por el Ministerio de Obras Públicas, que diría nuestro gran amigo ingeniero de la Inexención. Todas son actividades que tenemos pendientes para beneficio de la colectividad, para beneficio de los territorios, porque entendemos que realmente las calles de los distintos municipios, distintos que conforman la provincia de la Romana es un cabo, y nosotros realmente tenemos que ir en auxilio de eso. Así que nosotros tendremos actividad ya este fin de semana, ya en este recurso que tenemos por aquí informándolo, hacerle un llamado a la familia perrimeísta, que juntos somos más, juntos tenemos que construir lo que es la gran victoria. Primero, el 18 de febrero, que nosotros siempre arengamos, decimos, planteamos, que el próximo 19 de febrero, cuando maneja ese mapa teñido de blanco y azul, al PLD morado y al PLD verde de Badalobrega, restablecerse. También ahí vamos a estar preparados para darle el puntillazo final, y el 19 de mayo, el licenciado Luis Abinaren será el próximo presidente de la República, porque lo ha hecho bien, porque ha trabajado con transparencia, ha trabajado con identidad, y cumple que le dedica 18 horas de trabajo al día, no descansa, no duerme preocupado por realmente las situaciones que está viviendo en nuestro país, y por eso la República Dominicana precisa, requiere de cuatro años más para el licenciado Luis Abinaren Corona, y la victoria que vamos a tener el próximo 18 de febrero, con todos y cada uno de los candidatos que conforman la provincia de la Romana, y por qué no decirlo, los 158 municipios del país y los 235 distritos municipales. Así que, un gusto y un placer, si hay alguna pregunta estamos presentes dispuestos para contestar. Gracias, ingeniero. Pero hubo una encuesta, hecha por los periodistas de, ¿cómo se llama esa institución Franklin, que termina en media? HCD Media. HCD Media, sí. Solo preside el licenciado Daniel Cantar. Daniel Cantar, así es. Así es. ¿Cuál es su opinión sobre el porcentaje que presenta HCD Media? Mira, todas las mediciones que se hacen en la República Dominicana, en la República Dominicana, incluyendo la GALU, dice que el licenciado Luis Abinaren gana en primera vuelta. Sin duda. Yo decía ahorita que usted hiciera un comentario, que solo Dios detiene la relación del señor presidente de la República. Lo que está diciendo HCD Media es que realmente hay un entusiasmo desbordante. Hay, el presidente tiene mucha empatía con lo que es la ciudadanía en sentido general, y esos números que realmente además la gestión de gobierno que ha hecho el señor presidente de la República es, ha sido excelente, ha sido muy bien aceptada por los, por el, por los dominicanos y dominicanas. Específicamente yo quiero referirme a mi provincia de la Romana, la cual presido, la cual coordinamos, somos coordinadores de campaña conjuntamente con un amigo de Ney Cabrera, aquí en esta provincia, y nosotros tenemos muchas cosas que sirven. Primero, un hospital que duraron 20 años, el gobierno no pudieron hacer, el hospital municipal de Villahermosa. Aquí, gobiernos fueron, gobiernos vinieron, prometieron el malecón de careta, y el señor presidente de la República inauguró el malecón de careta. Ninguno cumplió. Ninguno cumplieron, presidente Luis Abinaren. Él, perdón, nos entregó esa majestuosa obra, y de adulto pasar por ahí, sábado en la noche, domingo en la noche, como lugar de recreación realmente para el pueblo. La ciudadanía comparte en familia, con sus niños ahí, y respirando sobre todo ese aire llovado que es bastante bueno para la sábado. También aquí en el municipio de Guaymante se hizo la remodelación y la ampliación del techado, en el municipio de Cabecera, era un clamor, era un pedido a voces. La construcción, remodelación y ampliación y modernización del polideportivo de López y Mercedes. Ahí estamos. Creo decirle que ya para el próximo 24 del mes de febrero, nosotros nos preguntamos a celebrar el 13º torneo de barrocentos superiores de la provincia de La Romana, el cual me honra presidir el comité organizador. Sí, porque estamos frente a un atleta también. Y hacerle un llamado a la familia deportista que nos acompañe en ese proceso. Ya estamos trabajando en eso, ya tenemos parte de los recursos. Con un profesor, un profesor. El deporte. Gracias. El atleta lleva. Gracias, Franklin. Sí, jugamos mucha pelota. Mucho soltón. Claro. En esta provincia, el mundo del centro del país entero. Con la palabra de sí que es un profesor. Nosotros hacemos llamados a la familia deportista que nos acompañe, que vamos a hacer un gran torneo. Sobre todo pedirle que el país precisa, requiere y necesita cuatro años más con el presidente de la república para seguir cambiando este país, para seguir transformando este país con transparencia, con honestidad, como lo ha hecho el licenciado Luis Sabina del Corona. Así que yo le digo a mis compañeros y compañeras, esto es 24-7 en las calles. Nos paramos el 19 de febrero, cuando ganamos todos los distritos y todos los municipios de la provincia. Correcto. Y de ahí empezamos el trayecto de la reelección presidencial del señor presidente de la república, el licenciado Luis Sabina del Corona. Un gusto, un placer de haber estado con ustedes. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Dolores Núñez, quien es el presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno, quien ha dado detalles sobre lo que ocurrió el pasado sábado 20, referente a esa gran marcha caravana del PRM. Muchísimas gracias, ingeniero. Nos vamos a un breve corte, brevísimo corte, al retorno ya se integran los demás participantes, el doctor David Antonio y Vladimir Martínez con sus comentarios.